Partido Socialista Obrero Español y paso a dar cuenta de las conclusiones de la reunión. En primer lugar, el apoyo cerrado de no solo de los presidentes autonómicos, que ya se sabe o se sabía desde el día de ayer en la conferencia de presidentes, sino también del conjunto de la organización territorial, del conjunto de las federaciones del PSOE, el PSC, la Federación de Municipios y Provincias, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, los representantes en el territorio de nuestra organización, pues el apoyo cerrado a lo que para nosotros ha sido el gran instrumento que ha permitido hacer frente al problema, el problema más grave con el que se ha enfrentado nuestro país desde hace muchísimo tiempo, si no es el más grave que todos los que hoy vivimos hemos conocido. En ese sentido, apoyar el estado de alarma y, por tanto, apoyar la decisión, ya digo, que ha permitido salvar tantas vidas. Son varios cientos de miles de vidas los que en este querido país nuestro se han salvado gracias a que en marzo se tomó la decisión de confinarnos en casa y de todo lo que ha llevado aparejado el estado de alarma en relación con la libertad de movimiento. Probablemente el partido que más pasado tiene en España sea porque es el partido que mejor ha sabido siempre ver el futuro. Y yo creo que ahora estamos en un momento clave, absolutamente clave, para poder ser conscientes de que estamos ante una crisis sanitaria que todavía no está vencida. Por lo tanto, hay que actuar desde la precaución, desde la cautela, desde la máxima cautela, pero al mismo tiempo adivinar la oportunidad a futuro que se abre también de cambio y de transformación en el ámbito de la sociedad. Con la salud de los españoles no se juega. Esto es un debate que no lo digo como médico, lo digo como ciudadano. Con la salud de los ciudadanos, con la salud de la gente no se juega. A veces observo en el debate público que esto se olvida y que se empieza a contraponer salud y prosperidad como si fueran elementos diferentes, como si puede haber prosperidad si no hay salud y como si se pudiera haber salud y un buen sistema si no hubiera prosperidad. Por esa razón hay que decir bien alto y bien claro que quien quiera la recuperación económica en España tiene que estar de acuerdo en aquello que acabe con la crisis sanitaria, porque no va a haber recuperación económica en España mientras no haya un final para esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Lo que oímos los distintos representantes de nuestra organización que hemos estado compartiendo en la mañana de hoy, lo que oímos en nuestros territorios, lo que oímos en las calles y lo que sentimos en las casas es una frase. Poneos de acuerdo. Por favor, poneos de acuerdo. A mí me lo dicen cada vez que me cruzo con alguien. Hacer el favor de poneros de acuerdo. Y nosotros nos aplicamos a ponernos de acuerdo. Hay otros que parece ser que están pensando en otras prioridades cuando ahora no hay más prioridad que el acuerdo. El acuerdo no es un capricho, es una necesidad en estos tiempos y lo he dicho a lo largo de estos meses en reiteradas ocasiones. Hay una parte importantísima de la ciudadanía que no va a entender el que no lo haya. Si alguien pone palos en la rueda para evitar que este se produzca. Hemos estado hablando de la importancia que ha tenido la intervención del Gobierno en estos momentos en la dimensión sanitaria, en la dimensión económica y en la dimensión social de la crisis. Nunca se había producido una movilización tan masiva de recursos. En primer lugar, en favor de la solución de la crisis sanitaria. Son conocidos la multiplicidad de recursos que ha habido que poner encima de la mesa humanos y materiales para hacer frente a esta crisis. Pero también en todo lo que ha tenido que ver, en primer lugar, con el dinero que se está destinando al sostenimiento de los puestos de trabajo, 4.500 millones de euros al mes destinados a los ERTE, mucho dinero destinado al desempleo, mucho dinero destinado a la liquidez de las empresas. Creo que si algo aprendimos en el año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, es que a través de la austeridad el problema solo hace que ser más gordo y mucho más grave. Y creemos que la decisión del Gobierno de España de atraer recursos económicos financieros al sistema sanitario, pero también al sostenimiento y el mantenimiento de las empresas es la mejor de las soluciones, ¿no? Hemos estado hablando mucho de reconstrucción, del importante papel que va a jugar y que tiene que jugar la Unión Europea. Los 100.000 millones de euros del fondo de reaseguro va a permitir poder pagar los ERTE. Los 250.000 millones del segundo fondo va a permitir pagar el gasto sanitario, la prevención y la curación. Los 200.000 millones del BEI va a permitir el sostenimiento de las empresas. Es decir, esa inmensa movilización de recursos nos van a permitir no dejar que el edificio se caiga, no dejar que el edificio se caiga, porque si no tardaríamos otra vez muchos años en volverlo a construir. Y es un edificio obviamente virtual, pero es el edificio de la solidaridad, el edificio de la igualdad de oportunidades, el edificio de la prosperidad, el edificio de la sostenibilidad, el edificio que de una u otra manera nos permite desarrollar un proyecto de vida y un proyecto de familia en condiciones parecidas a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Hemos hablado del ingreso mínimo vital, hemos hablado del fondo no reembolsable, es decir, hemos estado dedicando la mañana a cerrar filas en torno a la unidad, que es lo que yo creo que en estos momentos España nos está pidiendo. En estos momentos apelamos a la unidad no por un capricho, sino por una verdadera necesidad de este país. Somos el partido que apela a la unidad frente a otros que apelan a la división. Y ahora no son momentos de apuntarse a camisetas, a ponerse unas o ponerse otras. Ahora, en este partido tenemos que jugar todos con la misma camiseta y esa es la camiseta de los intereses generales de España, de los intereses generales de nuestro país. Esto no va de ganadores y perdedores. Si alguien piensa de verdad que esto va de que unos ganen y otros pierdan, en el ámbito político está absolutamente despistado. Esto va de ganadores y perdedores en la vida, en la sociedad, en las familias, en las casas, en los trabajos, en los proyectos. Ahí es donde tenemos que evitar que haya ganadores y perdedores. Que todos ganemos un poquito y perdamos un poquito para que no haya muchos que pierdan mucho y pocos que ganen mucho. Yo creo que esa es la estrategia que tenemos que llevar a cabo, tenerlo claro, hacerle frente y, desde luego, desde la fortaleza que da la unidad en torno a un proyecto político que es el que representa hoy el Partido Socialista en España, pero que sabe que tiene que hacerlo con muchísima más gente. Esto no es un problema de mayorías o de minorías. Esto es un problema de futuro. Esto es un problema de esperanzas. Esto es un problema de intentar conseguir para los españoles y las españolas que la política sea útil, que la política sea grande, que la política sea y siga siendo necesaria en nuestro país. Preguntas. Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo. Gracias a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo desde la plataforma habilitada. Voy a ir dando paso a los compañeros que han formulado preguntas y que nos han pasado. El primero en formularla es Iñaki Aguado, de Telecinco. Iñaki, por favor. Sí, hola. Buenas tardes, presidente. ¿Qué tal? Tengo otras preguntas para usted. En primer lugar, me gustaría conocer la valoración del Partido Socialista ante el creciente descontento que se está manifestando en las calles estos días por la gestión que hace el Gobierno de la crisis. En segundo lugar, el Ejecutivo, el Gobierno, ha anunciado que solo quedará el ministro Illa como autoridad delegada, pero no parece que eso sea suficiente para que Esquerra Republicana de Cataluña salga del no. Están pidiendo, de hecho, que sean las comunidades autónomas quienes decidan el progreso de fase en las escaladas. ¿Cree? ¿Cree que esta petición es razonable? ¿Considera suficiente el margen competencial que se traslada a las comunidades autónomas? Y en último lugar, como presidente autonómico, señor Fernández Vara, ¿cree que el Gobierno debería haber hecho públicos desde el principio los criterios e informes por los que las comunidades autónomas pasaban o no pasaban de fase? ¿Se podría haber evitado de esa manera la escala de tensión con las comunidades de Madrid? Muchas gracias. Mire, empezando por el final, las comunidades autónomas conocemos perfectamente el nombre del experto que está llevando el tema de cada comunidad. Nosotros sabemos quién es el experto. Por cierto, un experto de reconocido prestigio. Cada uno estamos hablando con él, en nuestro caso con el que nos toca, y hablamos, intercambiamos información, nos piden… Sabemos perfectamente la semana pasada, en cada momento de la semana, dónde estaban los problemas. Si lo que se está creando es un problema artificial, porque bastaría con que cada comunidad autónoma diga quién es su experto para que se supieran los expertos. Los expertos no están escondidos, los expertos están negociando con nosotros, hablando. En la medida en la que la cogobernanza ya está empezando a funcionar. Ahora puede llegar un momento final en el que no haya un acuerdo, pero a lo largo de los días se está hablando y todos los gobiernos autonómicos están hablando con el Gobierno de España. Lo que pasa es que la decisión final le corresponde a uno, que es el mando único. Y yo creo que eso es lo que probablemente, a medida que la desescalada vaya avanzando, se puede ir avanzando en la cogobernanza para que determinadas decisiones puedan ser más compartidas. Pero si vemos a lo largo de todas estas semanas la cantidad de cosas que el Gobierno ha ido cambiando porque se lo pedíamos a las comunidades autónomas para luego recibir la crítica de que habían cambiado, no, pero se han cambiado porque se lo hemos pedido a las comunidades autónomas. Cuando al principio prohibieron la caza y la pesca y luego la han recuperado, es porque se le pidió. Cuando al principio pidió, puso en marcha los paseos todos los 14 años, es porque se lo dijimos y porque se lo pedimos. En definitiva, yo creo que ese diálogo está existiendo y no va a haber ningún problema en el futuro para que pueda haber mayor margen incluso de decisión en el ámbito de las comunidades autónomas. En segundo lugar, en relación con las manifestaciones, vivimos en un país libre. Lo que ocurre es que es una contradicción, que estemos confinados para estar aislados y que luego, durante un ratito, rompamos esa situación para provocar una manifestación. Tiempo habrá para poderse manifestar. De todas maneras, la manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa. La manifestación de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. Esa mayoría silenciosa no está en esas manifestaciones y son una mayoría de españoles y de españolas de unos y otros partidos políticos que sabe que estamos en el momento más difícil de nuestras vidas y que en ese momento más difícil de nuestras vidas las cosas no se resuelven solo manifestándose, sino cumpliendo con la obligación común, que es la de intentar ayudar a que no muera más gente, a que no enferme más gente, a que no se contagie más gente. Eso es lo que creo que es más importante. ¿Y había otra? ¿Cuál era la otra? Sí, bueno, en la primera parte de su respuesta ha apuntado alguna cosa, pero le preguntaba concretamente que Esquerra Republicana de Cataluña parece que no sale del no, porque están pidiendo que sean las comunidades autónomas quienes decidan el progreso de fase. No sé si usted, como presidente autonómico, cree que… Yo creo que hay que seguir haciéndolo, creo que hay que hacerlo de manera compartida. Lo dice el sentido común. Sería absurdo que unas comunidades decidiéramos unas cosas y otras decidiéramos lo contrario. Hay que hacerlo con una armonía, con un criterio de homogeneidad y de uniformidad, que yo creo que nace del sentido común. Gracias, Iñaki. Pregunta ahora por Canal Extremadura Televisión, José Ramón Álvaro. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo también tenía tres preguntas, pero son muy breves. En primer lugar, en clave nacional, no sé si ha habido espacio para la autocrítica en el Comité Federal o todavía no es tiempo para hacer esa autocrítica en la gestión del Gobierno. Y dos temas en clave regional. Con respecto a la no reapertura de los colegios, la oposición está pidiendo un plan de conciliación, ayudas para los padres que no puedan conciliar. No sé si eso también se baraja por parte de la Junta de Extremadura. Y una segunda más técnica y es la adquisición de dos robots por parte de una empresa que ha cedido a los hospitales de Cáceres y Badajoz para hacer test masivos. No sé si ya se tiene claro esos test, si se va a hacer gente vulnerable, a gente con síntomas o a cualquier tipo de persona de la población. Respecto a lo primero, que tiene que ver con la conciliación, mañana tenemos la primera reunión con las diputaciones y con la Federación de Municipios y Provincias. La intención que solicité ayer, que solicitamos varios presidentes, es la de intentar hacer un plan de conciliación a nivel de todo el territorio, con participación de todas las Administraciones, incluso que se pudiera liberar una parte del llamado superávit de los ayuntamientos para hacer frente a estos planes de conciliación a futuro. Nosotros vamos a destinar los recursos de los que disponemos en el presupuesto para actuaciones infantiles y juveniles que vamos a orientar este año hacia esa vía y espero y deseo que lo podamos hacer para que junio, julio, agosto y septiembre hasta la vuelta a la escuela, pues pueda haber, hasta la vuelta a los colegios, pueda haber actividades que ayuden a los padres y a las madres a poderse reincorporar al trabajo. Respecto a los robots, la clave a futuro, primero, no tiene ningún mérito. Yo creo que aquí el mérito lo tienen los que lo han pagado, que son gente que han querido ayudar y que nos ceden, en este caso para nosotros, uno para Cáceres y otro para Badajoz. Y en ese sentido vamos a tener la oportunidad de poder comprometer a que, ante una situación de rebrote, estuviéramos en condiciones de poder hacer entre 3.000 y 5.000 PCR días en Extremadura, que son las cifras con las que nos estamos barajando, estresando mucho la situación para que fuera necesario en un momento dado. Nosotros vamos ahora ya en un ritmo importante, no tenemos ninguna dificultad para hacerle la PCR a todos los nuevos casos de sospechosos que están apareciendo y, además, por suerte, y lo estamos viendo en los datos, pues gran parte del número de sospechosos que aparece cada día luego se confirma como no contagiados porque dan las PCR negativas. En cualquier caso, yo agradezco mucho a las personas que han… porque al final detrás de todo hay nombres y apellidos, a las personas y a las instituciones que han hecho esta inversión. Debo decir que no es el modelo que más me guste. Creo que la respuesta sanitaria a la necesidad de la población la tenemos que pagar con los impuestos y con la fiscalidad. Pero, no obstante, agradezco enormemente la ayuda en un momento en el que teníamos ya una alternativa para poderlo comprar. Pero, en cualquier caso, ya digo que lo agradezco de corazón, no solo para nosotros, sino también para el conjunto de los hospitales de España. Gracias, José Herra. Pregunta a continuación. Begoña Fernández, por Agencia F. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre las elecciones vascas. Quería saber qué tipo de estrategia están pensando para una supuesta quizá desmovilización de la participación de Ciudadana. Y, también, qué tipo de campaña prevén con garantías sanitarias, si piensan reforzar el voto por correo. Y, aunque ahora no da tiempo, no sé si han abarajado o hablado de a medio plazo, de hacer una reforma para implantar el voto telemático. Yo le resumo en algo muy sencillo. Hemos dedicado muy poquito tiempo a hablar de elecciones y mucho tiempo a hablar de los problemas reales de la ciudadanía en estos momentos, que es la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis social. Lo único que hemos hecho ha sido ponernos todos a disposición del Partido Socialista de Euskadi para ayudarlos en las próximas elecciones y del Partido Socialista de Galicia para ayudarlos en las próximas elecciones, que creemos que es lo que un día como hoy tendríamos que hacer. La estrategia la marcarán sus ejecutivas, de acuerdo con la ejecutiva federal, y creo que será otro el momento para poder ampliar la información que me solicitaba. Gracias, Begoña. Por el diario Punto Es, formula la pregunta Irene Castro. Hola, ¿qué tal, presidente? Sobre esto último de las elecciones vascas y gallegas, si han dedicado poco tiempo a hablar de esto, porque, como dice, las prioridades son otras. Le quería preguntar si le parece un buen momento al Partido Socialista el 12 de julio, cuando tenemos dudas de que haya partes de España que estén en la situación de nueva normalidad, si les parece aconsejable esa fecha del 12 de julio para la celebración de las elecciones. Y luego ha dicho que no ve problema en el que haya un cierto margen para que las decisiones sobre la desescalada las tomen también las comunidades autónomas, pero a la vez dice que tiene que ser el Gobierno central el que tome la decisión final, que es de sentido común. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Si les ha comentado algo el presidente o usted como presidente autonómico, ¿hasta dónde se puede llegar en ese margen para que sean las comunidades las que tomen ciertas decisiones? Gracias. En primer lugar, respecto a las elecciones, los presidentes autonómicos, el Endacari y el presidente Feijóo, como nos pasa a los demás, solo tenemos dos decisiones que son solo nuestras. Una, la de formar el Gobierno, cesar o nombrar a un ministro y dos, o un consejero, y dos, convocar elecciones. Y por esa razón los presidentes la han decidido y lo que hay que hacer es intentar que se celebren en las condiciones mejores posibles para que los ciudadanos se puedan expresar libremente y de forma con lo que cada uno quiera. Yo estoy convencido de que las elecciones se harán bien, se pueden hacer… Yo creo que todos hemos aprendido mucho en este tiempo. Antes me preguntaba uno de los periodistas por autocrítica. Hacemos toda la autocrítica que haya que hacer. Hemos podido cometer errores, probablemente porque no teníamos manual de instrucciones y porque nadie… Y no estaba puesto en ningún sitio cuál era la posición que había que hacer en cada momento. Ha habido que ir construyendo la posición en cada momento. Pero, en cualquier caso, estoy convencido de que también en esto tanto los gallegos como los vascos darán un ejemplo de participación. Estoy absolutamente convencido. Y respecto al otro, Irene, yo es que lo veo muy sencillo. Es decir, en el planteamiento metodológico lo veo muy, muy sencillo. Sí hay buena voluntad por ambas partes. Es decir, yo voy a trabajar toda la semana para que Extremadura pueda pasar a la fase 2. Lo estamos haciendo desde la semana pasada. Pero, si no lo hiciéramos, yo aceptaría y entendería que quien tiene la responsabilidad de hacerlo con los criterios con los que lo hace, lo hiciera. ¿Por qué? Pues porque ellos ven con una perspectiva mucho más amplia de la que lo podemos ver nosotros. Ellos pueden comparar. Ellos pueden mirar. Ellos pueden apreciar. Ellos pueden observar mucho mejor que nosotros los matices. Desde la distancia se ve además con más claridad. Cuando tú abres el foco, la información la procesa de mejor manera. Pero yo estoy convencido que a lo largo de las próximas semanas habrá mucha relación respecto a las decisiones y no pongo en duda que en un momento dado el Gobierno ceda a las comunidades autónomas algunas tomas de decisiones en determinados planteamientos de la fase final de la desescalada. Porque es verdad que a medida que vas desescalando tú vas comprobando cómo los escenarios se van empequeñeciendo o los problemas pueden surgir en núcleos más pequeños, en zonas más pequeñas, en un colegio, en una residencia, en un centro, en una calle, en un edificio. Y ahí, obviamente, no solo nosotros, sino los propios ayuntamientos, tendrán mucho que decir. Gracias, Irene. Por libertad digital, formula la pregunta Ketty Garratt. Sí, ¿qué tal, presidente? Buenas tardes. Hola, Ketty. ¿Qué tal, Guillermo? Yo le quería preguntar tres cuestiones también, espero que breves. En primer lugar, me ha llamado la atención que haya apelado al concepto de la mayoría silenciosa, que es un concepto que acuñó en el pasado el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. Y me ha sorprendido, porque me gustaría preguntarle si a ustedes no les preocupan las imágenes que están transmitiendo los ciudadanos, ya no solo en la calle Núñez de Balboa, sino en el resto de ciudades españolas en las que se están generalizando o, por lo menos, multiplicando estas protestas. Si ustedes creen que esto se puede derivar o puede provocar un descontento generalizado que pueda ver forzado al gobierno a convocar elecciones o a cortar necesariamente la legislatura. Esto por una parte. En segundo lugar, retomando la pregunta de mi compañero Iñaki, y más allá de la buena voluntad de la que habla usted en relación a las comunidades autónomas, ¿por qué el gobierno no publica los informes técnicos sobre las comunidades autónomas, dado que el presidente del gobierno prometió que los marcadores de su plan de desescalada iban a ser públicos? ¿Por qué no se cumple esa promesa? Y, en último lugar, me gustaría preguntarle por un informe que aparecía colgado hasta hace unos días en la web del Ministerio de Sanidad, un informe datado o fechado el 10 de febrero del Centro de Emergencias Sanitarias, en el que ya el 10 de febrero se advertía sobre la peligrosidad, la alta tasa de contagios, de mortalidad, se recomendaba ya el uso de las mascarillas, la distanciada social, el prohibir determinadas aglomeraciones. ¿Por qué, si desde el 10 de febrero el gobierno tenía esta información y estas recomendaciones encima de la mesa, no se actuó hasta un mes después? Gracias. Ni España, no conozco el informe, pero sí, me he hecho esta reflexión en muchas ocasiones, ni en España ni en ningún otro sitio. Cuando el confinamiento resulta un éxito era porque no había nadie en la sociedad que tuviera la más mínima duda de que algo había que hacer. En febrero no había esa percepción en la ciudadanía española, no la había. Probablemente se podían haber tomado otras decisiones anteriormente. El tiempo nos hará que lo reflexionemos. A esto habrá que dedicarle mucho congreso académico que analice en profundidad de verdad todo y que no nos movamos solo por afirmaciones o por posiciones apriorísticas. Yo estoy convencido de que el gobierno actuó cuando entendió que había que hacerlo y el tiempo nos dirá si había que haber actuado antes en China, si había que haber actuado antes en el resto de los sitios o había que haber actuado después. En cualquier caso, a mí me preocupa siempre que la gente se manifieste. Me preocupa porque se pone manifiesto malestar. Me preocupa más que lo hagan cuando está prohibido estar a menos de dos metros de distancia y saltarse esas prohibiciones. Pero yo solo hago una reflexión. En España ahora mismo no hay… La sociedad española no está dividida en dos facciones electorales por primera vez en la historia. Está dividida en tres. La derecha, la izquierda y el nacionalismo. Y no hay movimientos entre bloques. Entonces, si alguien piensa de verdad que porque haya elecciones dentro de cuatro meses todo va a cambiar, se equivoca. Porque no hay movimiento entre bloques. Porque desgraciadamente el centro político desapareció en España, que no es un espacio ideológico sino una actitud. Y al desaparecer el centro político en España ha radicalizado los bloques. Y lo que habitualmente ocurría en España, que ya no ocurre, es que había trasvase entre bloques. Entonces, lo que gane el PP lo perderá Vox o Ciudadanos. O lo que gane Vox lo perderá el PP. O lo que gane Ciudadanos lo perderá Vox o el PP. Lo que nosotros ganemos lo perderá Podemos. Lo que gane Podemos lo perderemos nosotros. Y habrá un bloque que no se mueva que es el bloque independentista. ¿De verdad alguien piensa que porque hubiera dentro de tres meses elecciones las cosas iban a cambiar? Si uno de los problemas que tenemos en España es la dificultad al no ser posible el diálogo ni la colaboración del que fue el centro de derecha español con el Gobierno, no hay posibilidad de lograr otras mayorías. Nada más que que tengan la decisión los partidos independentistas, los partidos nacionalistas. Porque ese bloque no se mueve. Entonces, alguien debería estar pensando que por mucho que uno se empeñe, la España que está partida en bloques ahora mismo solo se resuelve con espacios donde nos podamos encontrar. Y eso es a lo que el PSOE está apelando en estos momentos. A construir espacios en los que nos podamos encontrar. A reproducir costumbres en las que nos podamos encontrar. A reconstituir consensos perdidos que son imprescindibles en este momento en España. Pero para que dos puedan hablar, tiene que ser que los dos quieran. Si uno no quiere, no se puede hablar. Que yo creo que está pasando en estos momentos. Yo no sabía que el señor Rajoy había hablado de la mayoría silenciosa. Yo hace ya mucho tiempo que sé que es la que tiene el futuro de este país en sus manos. La mayoría silenciosa. La que no chilla, la que no grita. La que trabaja, la que hace, la que madruga. La que se ocupa, la que se preocupa. La que no espera ganar nada en la individual, sino que espera que seamos todos mejores. Esa es la mayoría silenciosa. Gracias, Keti. Por OK Diario, formula la pregunta Joan Injirao. Sí, presidente. Buenos días. Buenos días. No sé si nos podría hacer una valoración, ya que es el primer dirigente del PSOE que sale en estos días. De las palabras del portavoz junto en el Congreso, de Rafael Simán, que hace unos días en las que decía que en España el problema que tenía con el coronavirus es que existía Madrid. Si miramos el índice de letalidad, hay tres comunidades presididas por el PSOE, entre ellas Extremadura, en que superan con creces la comunidad de Madrid. En este sentido también, ya que el presidente del Gobierno habla estos últimos días de desescalada institucional, de destensionar la política. No sé si le parece que este tipo de declaraciones del señor Simán, incluso el tono de voz en Prado por la portavoz Lastra o por el portavoz de Podemos de Chenique en el Congreso, ayudan a desescalar esta tensión política. Y ya para finalizar, no sé si en la reunión que se ha mantenido hoy ha habido algún tipo de reproche al Gobierno, al presidente, por los bandazos que se están dando en la toma de las decisiones. Y que en algunas autonomías, no sé si es su caso, pues han dejado a los presidentes y a los consejeros, a veces sin respuesta a los ciudadanos, sobre qué podían hacer o qué no podían hacer, por la ambigüedad y por las rectificaciones. Gracias. Porque, con todo el respeto, a lo que usted le llama bandazo, nosotros lo consideramos que van evolucionando las posiciones como consecuencia del diálogo. Es que hay muchas cosas de las que decimos los domingos en la conferencia del presidente que a lo largo de la semana luego el Gobierno las aplica. Obviamente, aquellos que lo piden luego se olvidan y luego dicen que son bandazos del Gobierno. Pero la mayor parte de los cambios que el Gobierno está haciendo, lo está haciendo porque se lo estamos pidiendo. Cuando el Gobierno ha aumentado de 5 a 10.000 la cifra de ciudadanos para no tener franja horaria, era porque diferentes presidentes o consejeros en las conversaciones con el ministro Illa se lo estaban pidiendo. Es que aquí no hay manual de instrucciones, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿bandazos respecto de qué? Se toman decisiones iniciales que luego se van adaptando al caso concreto o a la realidad concreta en cada momento. Y respecto a su primera reflexión, vamos a ver cómo lo puedo decir para no herir ninguna sensibilidad. Yo la camiseta que tengo puesta no es ni la del PSOE ni la de Extremadura solamente. Yo tengo otra camiseta puesta en estos momentos. De las cosas más importantes, por lo pequeño, el valor de las pequeñas cosas que han ocurrido en estos dos meses ha sido que la comunidad autónoma de España, con menor renta per cápita, con menor Producto Interior Bruto, ha acudido a ayudar a la que tiene mayor renta per cápita y mayor Producto Interior Bruto. Cuando nos fueron solicitados los respiradores, yo, en mitad de algunos insultos que recibí aquí por hacer aquello, decidí o decidimos enviar respiradores a Madrid porque lo necesitaba. Nada más me alegraría que que Madrid pase de fase, si puede ser mañana, mejor que pasado. Porque yo no soy mejor que la presidenta de Madrid ni ninguno de nosotros es mejor que nadie. Aquí estamos todos trabajando con lo que hemos podido, poniendo lo mejor de nosotros mismos, sacando lo mejor que tenemos, pero aquí no hay mejores y peores. Aquí todo el mundo ha trabajado como jabatos, utilizando todo lo que tenemos. Y, por tanto, mi deseo es que cuanto antes puedan pasar de fase. Y estoy convencido, además, que si el Gobierno no lo ha autorizado todavía, no es porque no quiera, es porque no puede. Porque esto no es salud versus prosperidad. No puede haber prosperidad sin salud y no puede haber salud sin prosperidad. Y eso es algo que creo que es necesario entender. Gracias, Joan. Pregunta ahora por Servimedia, May Mariño. ¿Qué hay? Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle. Usted ha apelado mucho a la unidad, pero, por ejemplo, con el fondo autonómico que va a repartir el Gobierno, vemos que no hay ni unidad siquiera en las propias sociedades socialistas, que cada uno está tirando al final por un criterio. ¿Esta cuestión cómo cree que puede solucionarse en este momento en el que ese fondo sería tan importante para algunas comunidades? Gracias. Pues hemos tenido la oportunidad de opinar, de decir cada uno lo que cree que sería mejor. Y ahora el Gobierno tendrá que tomar una decisión, pero, sobre todo, las Cortes Generales, puesto que tiene que hacerse por ley y tiene que ser aprobado en el Parlamento. Nosotros lo que hemos dicho es que es lógico que un fondo que viene, no como una parte del modelo de financiación, sino a reparar el daño causado, utilice algunos criterios que no sean solo poblacionales. Yo lo entiendo como lógico. Porque, además, yo en la vida ya no digo lo que la gente quiere oír. Yo digo solo lo que hay que decir, lo que… Entiendo que la gente tiene que oír. Porque si es un fondo que viene a reparar el daño causado, hay que tener en cuenta el daño causado. Y el daño no ha sido igual en todas partes. Y como consecuencia de eso, tiene que haber diferencias en función de la magnitud del daño en cada sitio. Pero tiene que ser justo. Tiene que haber criterio. Por eso yo planteé en un momento dado que si ha habido comunidades autónomas que han tenido mucho ingreso hospitalario y otras hemos decidido mantener a las personas en su entorno, porque teníamos probablemente una atención primaria como consecuencia de nuestra ruralidad en mejores condiciones para poder dar una respuesta, se valore no solo los ingresos hospitalarios, sino aquella gente que tú no has llevado al hospital, pero que la ha tratado en su entorno o la ha aislado en su entorno y se ha también tenido en cuenta y valorado. Obviamente, otros piden otra cosa. Yo se lo dije al presidente el primer día. No podrás conseguir ponernos de acuerdo, porque eso es materialmente imposible. Pero al menos que podamos entender la decisión final que se tope, porque sea justa. Aunque no sea lo que cada uno individualmente queramos. Gracias, May. Pregunta ahora Jorge Sainz, de Vox Populi. Sí, bueno, de Vox Populi. Buenos días, presidente. Usted ha dicho al principio que el Consejo Político ha dado un apoyo cerrado al instrumento, que es el Estado de Alarma, que se ha utilizado en estos meses. Pero uno de los bandazos que sí ha dado el Gobierno es que el presidente pasó de decir que él discrecionalmente pedía cada prórroga por 15 días para someterse al control parlamentario, ha solicitado ahora alrededor de un mes o un mes. No sé si les han trasladado hasta qué fecha concreta quiere llevar el Estado de Alarma el presidente y si está dispuesto, como tienen algunos de los partidos con los que está negociando, a que esa cifra no sea finalmente de un mes, sino que sea de menor tiempo, si se lo ha trasladado. Y, muy rápidamente, algunas de las comunidades que gobierna el Partido Socialista, como puede ser de Baleares, han mostrado su malestar por la situación que afecta al turismo, la cuarentena que se ha impuesto a turistas, viajeros. No sé si este tema ha salido en el Consejo y si el presidente se ha comprometido a revisar esta, digamos, medida tan dura y casi única en Europa. Gracias. En primer lugar, el presidente dentro dice lo mismo que fuera. Sería tremendo que dentro defendiera una cosa y fuera la contraria. No ha dicho exactamente lo mismo que nos dijo a nosotros ayer en la conferencia del presidente y es que va a ser la última, que como consecuencia de eso se quiere tomar ya de una vez, que va a llevar incorporada una mayor cogobernanza para que el ámbito de decisiones que vayamos recuperando en las comunidades autónomas sea mayor. Y hasta ahí hemos llegado. Es decir, yo creo que lo que sí es cierto es que nadie duda en España que las medidas tomadas como consecuencia del estado de alarma han podido salvar por encima de los 300.000 vidas. Es decir, que el estado de alarma no ha sido una decisión o un artículo de la Constitución. El estado de alarma ha sido la mejor de las medicinas. Decía ayer el profesor Rafael Bengoa en una entrevista en algún medio nacional el fin de semana que en estos momentos la unidad es la mejor medicina. Bueno, pues si la unidad es el mejor comprimido, el estado de alarma ha sido el mejor jarabe, sin duda alguna. Ha sido el que ha permitido tomar una decisión que además ha permitido poner a la sociedad española en el nivel que le corresponde de cumplimiento, de responsabilidad. Hay gente que se ha sorprendido de la capacidad que han tenido los más jóvenes, los niños, los más mayores, la sociedad metida en casa desde el minuto uno, dando un ejemplo que yo creo que es muy importante. Gracias, Jorge. Pregunta ahora Eva Maldonado, de Diario 16. Hola, buenos días, presidente. Hola. Hay una incidencia especial, incidencia en que ha habido una unanimidad de criterio en todos los líderes territoriales, el Partido Socialista en toda España, en apoyo al estado de alarma. De todas formas, sí que hemos oído más de una crítica en los diferentes pasos de fase que han tenido, pues como Simo Cuch en Valencia o en Paje en Castilla-La Mancha, que no estaban muy de acuerdo con estos cambios de fase. Pregunto si ahora ya se ha unificado el criterio y estamos todos de acuerdo ya en que hay que pasar de fase según el criterio del Ministerio de Sanidad y de Fernando Simón y los técnicos que llevan el tema. Y, por otro lado, quería hacerle una pregunta también, aunque ya sé que han hecho referencia a ella, compañeros, sobre las elecciones en Euskadi y en Galicia. Sorprende un poco que el líder de Galicia, Gonzalo Caballero, del PSLG, considere como una irresponsabilidad la congocatoria electoral para el día 12 de julio, que parece ser que es la fecha que van a señalar hoy al mediodía, y doña Mendía, en el Partido Socialista de Euskadi, considere que está bien la fecha que se marca para las elecciones en julio. Nada más. Gracias. Ellos, en el ejercicio de tener criterio propio, pues unos piensan de una manera y otros piensan de otro respecto de una convocatoria. El Partido Socialista no es una orden religiosa. El Partido Socialista es un sitio donde la gente tiene opinión propia, con todo el respeto por las órdenes religiosas, por cierto. Donde uno tiene posición y opinión, donde puede, en un momento dado, creer que lo mejor es actuar de una manera o actuar de otra. Eso que en la vida se llama los matices, que son tan importantes que tampoco utilizamos a veces en la política. Y luego, respecto a la pregunta anterior, yo esto nunca lo he visto como una carrera. El problema es que a veces lo hemos presentado como si fuera una carrera a ver quién llega primero. No hay que tener prisas. Sé que las prisas son malas consejeras en esto, muy malas consejeras. Todo lo que no sea que en el mes de septiembre, todo lo que no sea que en el mes de septiembre estemos mejor que en el mes de junio, será malo. Todo lo que no sea que en el mes de septiembre estemos mejor que en junio, será una mala noticia. Por tanto, no hay que correr. Alguien dice, no, el uso de la mascarilla, ¿por qué antes? Porque como consecuencia de lo que hemos ido sabiendo, del comportamiento social de las personas, de cómo hemos visto cómo iban por delante a veces de las propias decisiones, a veces la gente nos enseña. Dice, ¿tú por qué no defendías con tanta pasión la mascarilla hace quince días? Digo, pues porque me la ha enseñado la gente, la ciudadanía, que a poco que las mire, no veas lo que enseña. Y si las escuchas, mucho más. Entonces, la lógica dice, oye, si daño no hace y ayuda a mantener la distancia social y con la higiene a ser una buena herramienta, ¿por qué no lo hacemos? De eso se trata. No hay que estar todo interpretando todo en clave de grandes cambios de opinión, ¿no? Es que todos hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Pero yo no lo contemplo de ninguna manera como una carrera. Y a veces hemos tenido la sensación de que esto era una carrera. Había que llegaba antes. Pues no, no es una carrera. Es la carrera de la vida. La carrera que nos va a cambiar la vida. Y que bien haremos de aprender de ella. Muchas gracias, Eva. Formula la pregunta ahora Ignacio Jarillo, de Onda Cero. Ignacio, por favor. De unidad. Lo importante es la unidad. Lo que me cuentan en la calle es que hay que estar unidos. ¿Tiene la esperanza de que Ciudadanos, por ejemplo, termine votando sí al mes de prórroga que pretende Sánchez? Y que vaya un poco más allá. Y le pregunto, también más allá, si eso no dependerá más de lo que quiera socios como Podemos. O dependerá del buen clima que puedan generar Pedro Sánchez y Inés Arrimada en este caso. Eso por la parte de Ciudadanos. Porque a veces pensamos que el pacto con Ciudadanos depende mucho de PSOE y Ciudadanos. Y no tanto de lo que digan otros socios que están un poco más en contra de Comunidades Podemos. Y la segunda pregunta es, si cree usted que sería conveniente, o sería posible, positivo para su partido, eso que se habla ahora en círculos políticos y periodísticos, sin duda, de una moción de censura por parte del PSOE de Madrid al Gobierno de Ayuso, para que Ciudadanos y el PSOE se formen Gobierno en unos días, cuando se cumpla el año de mandato de Ayuso. Gracias. Empezando por esto último, yo no me puedo pronunciar sobre lo que tiene que hacer el partido o no hacerlo. Yo, en el año 2014, presenté una moción de censura y llamé a Ferraz. Se lo comuniqué en aquel momento al secretario general. Me dijo que para adelante y que mucho ánimo. O sea, yo no voy a juzgar lo que pueda hacerse o no hacerse. Sí creo que hablar de esto ahora no es el mejor de los momentos. Yo puedo tener, respecto de la presidenta de Madrid, todas las diferencias ideológicas del mundo. Las puedo tener. Pero ahora está en una situación muy complicada y hay que ayudarla. Y todos tenemos que intentar echar una mano. Porque si no lo hacemos, no ganamos nada. Tenemos que intentar todos hacer el esfuerzo de echar una mano. Incluso si no se dejan algunos. Hay que ayudar. Tenemos la obligación moral, ética de ayudar. En unos tiempos en los que está todo el mundo tan volcado. Cuando vas por ahí y ves las Cruz Rojas, las Cáritas, atendiendo los polideportivos, los bancos de alimentos. Haciendo tanto bien a tanta gente. No vas a la política a dejar perder una oportunidad para poder ayudar y decirle a la gente. Yo también estoy dispuesto a echar una mano. Por lo tanto, no creo que sea el mejor momento para hablar de eso. Y respecto a Ciudadanos, yo no puedo decir otra cosa. Es decir, durante estos difíciles meses, aquí en Extremadura han tenido un comportamiento absolutamente correcto. Porque han sido muy críticos. Han sido muy críticos. Pero al mismo tiempo también han estado ahí animando. Yo lo dije el otro día en la Asamblea. Y no tengo problema en volverlo a decir. O sea, tiene que ser perfectamente posible ser muy crítico una mañana en una rueda de prensa con quien gobierna. Y por la tarde, cuando te enteras que hay 28 fallecidos, llamarle para darle tu ánimo. Porque la política no puede dejar de ser humana. Entonces, tengo que decir que Ciudadanos aquí, en Extremadura, están teniendo un comportamiento, desde el punto de vista político, muy humano. Muy duras las críticas. Las últimas hoy o el viernes. Pero capaz luego de acordar, de vernos todas las semanas en la reunión de coordinación que tengo con los grupos parlamentarios. Y de ser propositivos y de ser constructivos. Yo es que creo que de eso va esto. De eso tiene que ir esto. Gracias, Ignacio. Es el turno ahora de Celia López, de Time Jazz. Buenas tardes, señor presidente. Dos preguntas. ¿Han valorado la posibilidad de convocar una mesa para abordar la financiación de las comunidades autónomas? Y, por último, si han planteado también la posibilidad de que los estudiantes universitarios puedan volver a recorrer su pertenencia. Ya que, como saben, el curso acaba en breve semana. Gracias. Respecto de los segundos, hace ya tiempo que se planteó y el grupo de expertos que asesora al Gobierno en esto ha sido muy claro. En cuanto la fase no lo permita. Es decir, que es en fase tres, cuando comunidades autónomas que estén en la misma fase puedan viajar no va a ser posible. Y respecto a los otros, para eso está el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y para eso estará también la conferencia de presidentes. Que yo creo que ha sido también una buena… La noticia, una de las noticias positivas de meses tan difíciles y duros es precisamente el que la conferencia de presidentes ha sido capaz de reunirse en apenas dos meses el doble de veces que en los 16 años anteriores. Y eso yo creo que es también una muy buena noticia. Gracias, Celia. Pregunta a Inoa Martínez por La Razón. Buenas tardes, presidente. Yo quería preguntarle si Pedro Sánchez les ha confirmado si tiene cerrados ya esos apoyos para la prórroga del estado de alarma alrededor de un mes. Y si les ha concretado la fecha, hasta cuándo sería, que es el gran enigma que tenemos. Y por otro lado, me gustaría una matización porque ha señalado que también el presidente les ha dicho que al final de la desescalada tendrán más poder de decisión. Si les ha concretado en qué aspectos, en qué cuestiones y si nos lo podría contar. No, no lo hemos concertado al detalle, pero sí nos ha manifestado tanto el día de ayer como hoy, como a lo largo de la semana pasada en las conversaciones que yo pude tener con él, que estaban trabajando en esa línea, pero no lo han precisado del todo. Y respecto a los apoyos, no nos ha dicho nada, pero es que si los tuviera o los supiera, yo tampoco lo diría y esperaría al momento oportuno. Gracias, Ainhoa. Pregunta por COPE Extremadura, Fabián Vázquez. Sí, qué tal, buenas tardes. Mi pregunta va en relación a tres sectores que conocemos muy bien aquí en Extremadura, que son en concreto el turismo, los toros y el campo. En concreto, por tres declaraciones, por tres ministros del Gobierno de España, que en las últimas horas, bueno, en concreto Alberto Garzón, hablaba de empleo precario en el sector del turismo. Pablo Iglesias el otro día también se refería a la tauromaquia y ha provocado cierto malestar en el sector del mundo del toro, entre ellos a algún extremeño como Miguel Ángel Pereira, que también ha respondido al vicepresidente en redes sociales. Y también Yolanda Díaz, con esos aumentos de inspecciones en el campo, en toda España, para esa, y cito textualmente, evitar la esclavitud. Usted, que conoce bien esos tres sectores por estar muy presentes aquí en Extremadura, ¿qué le parecen esas manifestaciones de los tres ministros que, además, coinciden, que son los tres, digamos, del ala de Podemos? Yo puedo estar o no de acuerdo en las manifestaciones que los ministros hagan. Lo que siempre haré será, si se hacen con respeto, respetarlas. Otra cosa diferente es que se hicieran sin respeto, ¿no? En cualquier caso, podemos tener diferencias y es obvio que las tenemos en algunas materias, pero en eso consisten los gobiernos de coalición. Es que nos tenemos que ir acostumbrando a los gobiernos de coalición. Aquí ya no habrá gobierno de un solo partido en una temporadita larga que algunos no vamos a ver. Y, posiblemente, tú tampoco, Fabián. Es decir, va a tardar mucho tiempo en volver a ver un gobierno monocolor en España. Desde luego, de una sola fuerza política, sin apoyos parlamentarios o coalición de gobierno, imposible, ¿no? Bien, haremos acostumbrarnos a que, a veces, se puedan decir cosas con las que no se estén de acuerdo, pero desde el mayor de los respetos, ¿no? El turismo, todo el mundo coincide, que es clave en este país. Yo no… Como conozco al señor Garzón, y sé que es una persona muy preparada, con el 13% del PIB de este país, nadie va a decir que es un sector residual. Un sector muy importante. Sobre todo, porque era un sector, y es un sector donde está habiendo mucha innovación. Cualquiera que vaya y se dé una vuelta por la Sierra de Gata, en Extremadura, y compruebe el tipo de alojamientos rurales que hoy se están ofreciendo y los programas y los paquetes turísticos que se le ofrecen a la gente, es un producto muy innovador, como es innovador el termalismo social, los balnearios. Por eso yo pedía a la reunión de ayer que se traiga el programa del inserso de los viajes y del termalismo social al verano, cuando antes se hacían invierno, para intentar servir y espolear la demanda, que yo creo que en estos momentos es absolutamente fundamental. Y respecto al campo, a veces las palabras se sacan de contexto. El que se diga que en un momento dado hay que intentar el cumplimiento de los convenios colectivos, el cumplimiento de las obligaciones que todo el mundo tiene. Y sabes que yo soy una persona que defiende los derechos y los deberes. Es más, que creo que no puede haber derechos si no hay deberes. Es más, que entiendo que uno no debería poder reivindicar lo que le pertenece si no cumple con la parte que le corresponde, que son las sociedades más prósperas, aquellas en las que la gente no solo tiene derechos, sino también tiene deberes. Y luego, en el tema tablerino, a mí me gustan los toros. Creo que no hago daño a nadie por eso. Me gustan porque a cada uno le gusta en función de lo que ha sido su infancia, su adolescencia y su vida. Yo soy de tierra de toros, de un pueblo con mucha ganadería, donde la relación con el toro es la relación que tenemos con la naturaleza y con el campo. Y entonces, ¿que hay otros que no les gusta? Pues yo lo respeto. Lo que entiendo y creo es que hay que establecer rayas que no se pueden cruzar y hay que dejar a la libertad personal determinado tipo de decisiones. Cada uno es muy libre de poder hacer lo que crea. Es verdad que los toros se tendrán también que reinventar, como todo. Es decir, habrá que buscar seguramente, hasta que haya vacunas o haya tratamientos, fórmulas que en estos momentos eran inimaginables, pero que probablemente en el futuro haya que hacerlo. Y desde luego yo voy a seguir también defendiendo a la gente de ese mundo, como defiendo a la gente de la caza y de la pesca, porque entienden muy bien la relación con la naturaleza, que no es solo la del animal pastando en las dehesas, sino que es también la de un ecosistema que se retroalimenta, ¿no? Y que al final permite, con eso, crecimiento, riqueza económica, empleo. La fiesta de los toros en Extremadura deja mucho dinero. Y eso genera empleo y genera riqueza. Y eso es lo que tenemos que entender también todos. Gracias, Fabián. Gracias, Guillermo. No hemos tenido más preguntas recogidas. Por lo tanto, os damos las gracias a los compañeros y compañeras que nos habéis seguido. Y ponemos aquí el punto y final a esta conferencia de prensa. Muchas gracias. 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 Gracias.